...organiza su primera campaña global bajo el lema Levantá la mano por la educación en Uruguay. Recordemos que Riching You es una fundación que financia y que crea programas de educación de calidad para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Uruguay. Y esta además es una campaña online en donde los donantes pueden ayudar a los programas que van a financiar durante 2021. Vamos a hablar justamente de este tema porque normalmente se lleva a cabo bajo otro formato, pero estamos en un año de pandemia y vamos a hablar con Fernanda Gulliak, directora ejecutiva de Riching You. Fernanda, buenos días y bienvenida. Buenos días, Nole. Gracias. Gracias por la oportunidad que siempre nos dan ustedes de participar de desayunos informales. Muchas gracias. Bienvenida como siempre. Y bueno, decíamos, esto en otros años se da de otra forma y hubo que adaptarse a este año tan particular. Sí, sin duda. Sin duda que es un año para reinventarse y para cambiar paradigmas. Y sí, nosotros siempre la forma a través de la cual recaudábamos los fondos, principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, era a través de eventos, de escenas, de galas, de remates, de torneos de golf, en fin, de instancias donde la presencialidad era fundamental y donde la recaudación se daba básicamente acotada al espacio de ese evento de tres, cuatro horas, ¿no? Este año nos encontramos con el desafío de la pandemia y lo que decidimos hacer fue crear esta idea, esta campaña de una semana con alcance global, porque lo que nos permite la tecnología es que no haya límites y quien quiera que desee sumarse puede hacerlo. Y aparte, Riching You es una fundación que nace en Estados Unidos y que básicamente es binacional, yo digo Estados Unidos-Uruguay, pero también tenemos grupos de trabajo en otros países, en Suiza, en Chile, en fin, en España, pero la realidad es que donde sea que haya alguien que quiera ocuparse y apoyar la educación uruguaya, Riching You es el canal. Entonces, lo que hicimos fue que creamos esta campaña, Levantar la mano por la educación, una semana entera donde todos queremos poner foco en algo que es tan importante y que ha sido, digo, la pandemia ha tenido muchas víctimas y nos ha pegado a todos desde muchos puntos de vista, pero la educación realmente ha sufrido y quienes han sufrido obviamente son nuestros niños y nuestros adolescentes, los estudiantes. Entonces, queremos invitar a todos a sumarse y a colaborar y a ayudarnos a recaudar los fondos para poder apoyar los programas que pretendemos apoyar el año que viene. Claro, Fernanda, lo que decías de este año tan particular, donde tantos niños quedaron desafectados de la educación o con muchísimas menos clases, que es un gran desafío lo que viene, pero no solo para los niños y niñas y adolescentes, sino también para todos los docentes, que a veces han faltado herramientas. ¿Cómo se van a destinar los fondos? ¿Cambiaron el destino a raíz justamente de la pandemia o se continúa como venían? No, nosotros, de acuerdo contigo totalmente, que los docentes fueron sumamente afectados y nosotros siempre decimos que son, junto a los trabajadores de la salud, los otros grandes héroes de esta pandemia, un día para el otro tuvieron que cambiar el switch y más allá de ocuparse de las situaciones en sus propias casas, con sus propios hijos, que muchos de ellos eran estudiantes, tuvieron que lidiar con la educación de todos sus alumnos. Nosotros, muchos de los programas que estamos visualizando para el año que viene, se continúan del trabajo que venimos ya haciendo, que es la formación de docentes, la formación de directores, tenemos un posgrado para directores, para formarlos en liderazgo educativo, en la Universidad de Montevideo, 100% becados, y siempre me gusta aclarar que son directores en 90% de centros públicos de todo el país. Vamos a seguir trabajando entonces en la formación de docentes y directores, vamos a seguir trabajando en habilidades socioemocionales, formando a los docentes para que trabajen, para que ellos también se fortalezcan, ellos como seres humanos, y tengan las herramientas para lidiar con los desafíos, pero que también sepan identificar las problemáticas en sus alumnos y saber cómo trabajar en este ámbito que es tan importante. Y vamos a seguir trabajando en primera infancia, vamos a poner foco en tutorías, que lo que busca es tratar de nivelar, ¿verdad?, estos meses que se han perdido, donde quizás no han podido mantenerse los aprendizajes al ritmo que deberían haberse mantenido, entonces para que el año que viene los alumnos tengan ese apoyo, no solamente académico, sino también socioemocional. Así que eso es lo que nosotros estamos visualizando para el año que viene, y lo vemos como un año muy importante, un año donde queremos hacerle frente a todas las dificultades que ha dejado al descubierto esta pandemia. Así que vuelvo a insistir en que invitamos a todos los uruguayos y los no uruguayos y los que nos están mirando y los que sienten esa necesidad de tomar las riendas del asunto y apoyar la educación, que esta es una campaña abierta para quien sea y que todo suma. O sea, nosotros, porque a veces la gente, bueno, ¿qué pasa si yo pongo 100 pesos o 1.000 pesos y que no suman nada? Bueno, sí suma, porque desde una donación de 100 pesos hasta una de 10.000 dólares, en fin, nosotros recibimos todo tipo de donaciones, porque hay empresas que también se suman, hay otras fundaciones que están en Estados Unidos y que quieren apoyar el Uruguay y lo hacen a través de Reaching You. Entonces, la invitación está abierta y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer muchísimo a toda la gente que ya se ha sumado, que viene ya participando desde el 18 de octubre y agradecer muchísimo a todo el equipo de Reaching You y al directorio de la fundación, porque se creó un fondo de 150.000 dólares para que cada dólar que se recibe esta semana se duplique. Así que, bueno, quiero otra vez dejar bien claro el agradecimiento hacia todas estas personas. Fernanda Gulak, muchísimas gracias por este contacto, que vamos como siempre a las órdenes y a sumarnos entonces allí tenemos levantalamanoporlaeducacion.org. Muchísimas gracias, un saludo a todo el equipo. Muchas gracias, Nole, y un saludo para ustedes también. Buen día. Bien, y antes de irnos a...